¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo en directo de The Witcher 3 Wild Hunt. Bienvenidos al Spring Final, se puede decir, o bueno, yo entiendo o creo que estamos en el Spring Final de la aventura. No creo que acabemos hoy, pero sí creo que tenemos la historia bastante avanzada. Ya sabéis que en el último capítulo estuvimos haciendo todo lo del win, hicimos también la misión de apuestas altas que me gustó mucho, la del torneo de win del pasiflora. Y bueno, pues tenemos todo lo del win hecho, tenemos todas las secundarias que podíamos tener hechas, esta ya no, porque esta es del Hearth of Stone, que como sabéis lo quiero hacer aparte. Y bueno, sí que tenemos aquí un contrato que podríamos hacerlo, pero bueno, primero yo creo que hoy vamos a ir a la principal y después avanzaremos un poquito con la principal. Y después, como según vayan los acontecimientos, pues o hago este contrato ya para dejarlo también cerrado, o buscamos la armadura del gato, o buscamos las últimas mejoras de la armadura del grifo. Pero ya iremos viendo, ¿vale? Pero de momento hoy lo que vamos a hacer es la misión de preparativos de batalla. Tenemos que reunirnos... Hola Bright, por cierto, que te acabo de ver, ¿qué tal? Bienvenida. De preparativos de batalla, que ya sabéis, vamos a rememorar un poco por dónde íbamos en la principal. Conseguimos reunir lo que queda de la logia de hechiceras, ¿vale? A Margarita, no me acuerdo el apellido, Margarita, vamos a decirla a Margarita. Tenemos a Jennifer de nuestro lado, tenemos a Tris, y no sé si teníamos alguna más, creo que sí. Ah, y a Filipa también, a Filipa Eilhart. Hola Machine, buenas. Y teníamos reunida la logia, también habíamos puesto de nuestro lado a Gils, al virrey de Eredin, del rey de la cacería salvaje, gracias a ese viaje que hicimos a través del tiempo y el espacio con Avalak, a través de los diferentes mundos, a las diferentes dimensiones, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, pues el siguiente objetivo era reunirnos con Avalak en el barco para ir hasta las Skellige. De todas maneras, voy a leer lo que es la misión para rememorar, aunque ya se ha rememorado un poco esto, para ver en el punto en el que estamos. Gracias al duro trabajo de Tris y Jennifer, el equipo de defensores de Ciri ahora contaba con dos impresionantes hechiceras más en sus filas, y la posibilidad de conseguir otra más. Así nuestros héroes estaban listos para enfrentarse a la cacería salvaje, pero para traer a Eredin y cortar su ruta de escape también necesitaban un artefacto élfico llamado Piedra Solar. El equipo zarpó a las Islas Skellige para completar los últimos preparativos de la batalla final. Pues a eso es a lo que vamos a las Skellige. Ahí, ahí, cómo me gusta que os saludéis, que os conozcáis ahí, cómo mola, cómo mola. Qué grandes sois todos. Bueno, gente, pues eso, vamos a ir hasta Arurinos con Avalak al barco. Va a ser lo primero que vamos a hacer. Ya que estamos aquí, por cierto, voy a mejorar el arma. Y de hecho, como tenemos que enmarcarnos aquí en la misma Novigrado, pues mira, estupendo que no tenemos que hacer grandes cosas. No sé si estamos en la otra punta de la ciudad, también os digo. Pero, vale. Por cierto, espera, antes, creo que vendimos cosas el último día. Pero por si hay que vender alguna cosilla más, no, creo que, vale, vendimos cosas. Podríamos aligerar peso quitándonos alguna. A lo mejor los, pesan mucho las sillas y los trofeos. Bueno, no pesan tanto, menos podríamos quitar algo de peso, pero vamos, tampoco nos quita una barbaridad. Oro adicional, trofeo de Kidna. ¿El trofeo que llevábamos que nos daba? Probabilidad de encontrar hierbas adicionales, yo no quiero esto. Pues mira, experiencia adicional por monstruos, me voy a poner esa. Y, vale, pues venga, vamos bien. Nada, vamos, vamos perfectos. Pues venga, al puerto a embarcar, a reunirnos con Avalak en el barco y... Y a coger rumbo a las Eskelige. Quítense, caballeros, llevo prisa. Tengo que enfrentarme al rey de la cacería salvaje. Me encanta cuando el juego está soleado, tío. Me encanta. Es que de estar nublado a estar soleado es como que cambia muchísimo, tío. Y ahora con la merienda que tengo, Ambruna, ahí, ahí, hay que alimentarse. Hay que alimentarse, que es lo que nos vamos a llevar. Lo que comamos. Lo que comamos y disfrutemos. Aquí las tenemos al trío, la la la. Tenemos ahí. Amnistía, ¿en serio? Amnistía, ¿en serio? Vale, ¿qué decías de Fringilla? Un poco sobre Fringilla. ¿Qué fue eso? Tris me dijo que no podías contactarla. Tal vez porque ella se sit en el dungeon de la emperora, en la dimeritium. Al menos eso es lo que Rita ha implicado. Vale... Rita y quién era Rita. Ahora mismo no sé quién es Rita. Fringilla es otra hechicera, ¿vale? Fringilla vivo. A llenar el buche, exacto. Como te dije, por Discord, exacto. Eh... ¿Cómo lo sabía Rita? ¿Cómo lo sabía Rita ahora? ¿Para que se salió de la prisión misma? Ella habló con Fringilla antes de que la imprimonaron. Fringilla dijo que el emperor se llamó y ella explicó por qué después de la reunión. No hay nadie se escuchó de ella desde el momento. Pensaba que este tipo de drama solo sucedió alrededor de Radovid. No me gusta. Eso no fue nuestro problema. Cuando se termina, necesito tener una discusión con el emperor. Ven, están esperando. Si es que los Nilgardianos tampoco son de fiar. Ni Radovid, ni los Nilgardianos, ni nadie. Si es que son todos unos sinvergüenzas. Rita la cantadora, exacto. Me la has quitado de la boca. Pues sí, Rita la... Puede ser Rita la cantadora. No sé, es que ahora mismo Rita... No recuerdo ningún personaje que se llama Rita ahora mismo, ¿eh? Imagino que es otra hechicera, pero... Ahora mismo... Sí, vamos. Le vemos anclas. Vámonos. Hombre, a lo mejor también hubiera sido... Oh, qué puesta de sol, tío. A lo mejor hubiera sido interesante también mejorar la armadura de grifo más antes de irnos. Pero bueno, yo creo que como vamos a sobrar de nivel, porque estamos entre el 33 y la misión es de nivel 28, creo que no vamos a tener problemas. Las pocas veces que vemos reír a Geralt, ¿eh? Yo creo que... De carcajear la primera. De carcajear la primera. ¡Vámonos! 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 Vale, creo que Rita es la que salvaste la... Ah, bueno, puede ser que haga referencia a Margarita, Rita, puede ser. No es el transportarme al barco del emperador, ni siquiera sabemos lo que es la Piedra Solar. ¿Por qué? En el momento en que no sabemos desde la Piedra Solar. Hicimos así que los delos montanharios pudieran encargar las estrellas de la M.L. Ahora solo es como símbolo de un lado perdón de los dos tribos. Si ademas, ¿túes todos ustedes lo sin conocimiento con la historia de Galvan y Dilian de la Piedra Blanca? No. Estamos seguros de que la piedra sola está en Skellige. Bueno, no, me encantan las leyendas élficas. Cuenta, cuenta. Vale, me interesa más saber cómo usarla también. Pensaba también que nos iba a contar una leyenda élfica como un poco más espectacular, no sé, pero bueno. Nos ha contado eso. Bueno, pues ya está. ¿Estamos seguros de que la piedra solar está en Skellige? Bueno, la última vez le vi en la zona aquella donde coronaron a... Lo diré. ¿Cómo se llamaba? La reina. Ah, que no me acuerdo ahora. Qué malo. Ojo, que no acordarme de los nombres. Cerys. Cerys. Cuando coronaron a Cerys estaba en esa zona, en la zona donde la coronaron, no sé. ¿Puedes teletransportarme al barco del emperador? ¿Puedes teletransportarme al barco del emperador? No hay una oportunidad. Es mejor shieldado que el alcove del emperador. Aunque podríamos intentar forzar nuestra camino. Necesitamos Fringilla en una pieza. Vale, ¿saben que estamos aquí? ¿Los mages de Amir? Claro. Si la cuestión de Fringilla y Vigo se resolvieron, probablemente la enviaron en una esquina. Es muy bien de resolvido. El emperador pide a asegurar la seguridad de la cadena, pero... Fringilla es una cuestión más rosa. Ella es su sujeto. Una que se ha cometido a la muerte por treason. Tienes que aprender lo que el emperador ha planeado para ella. Una vez que nos encontramos una manera de traerla a la barca imperial. Vale, pues yo iré al barco. Yo iré al barco del emperador mismo. ¿Tienes un plan para nadar? ¿Tienes un brazo en tu lado? Estarás tirado como un hueso, antes de que puedas decir... La blanca blanca danza en los brazos de sus fringos. No te preocupes. Él va a encontrar un camino. Haz tu aproximación por la noche. Estarás una mejor oportunidad, entonces. Y una vez que estás en el barco, mostrame a su majestad de imperio esta letra. Le enviamos a él directamente. Deberíamos recordarle de lo que le prometió y de lo que obtendrá en return. Vale. Pues me voy. Una vez más nos toca el trabajo peliagudo. Hay que colarse en el barco del emperador. A ver. Carta de Yennefer a Emir Baremrey. Su majestad imperial. Permitidme recordaros que nuestro trato incluía a todas las hechiceras que quisieran formar parte de la peligrosa misión cuyo éxito anhelamos con tanto fervor. Me resulta incomprensible que he dado a la situación actual y puesto que ya he logrado reunir a un gran número de miembros de la logia, os sigáis negando a que Fringyra Vigo se una a nuestra empresa. Comprendo que existen factores personales que aumentan vuestra reticencia a desprenderos de vuestra súbdita, pero os aseguro que vuestros intereses están bien protegidos. Os prometo que mantendré las condiciones de nuestro trato, aunque ello suponga grandes sacrificios por mi parte y aunque, en consecuencia, me vea personalmente arrojada a una situación muy desafortunada. Os pido, por tanto, con educación pero con gran premura, que liberéis a Fringyra. Mi más sincero respeto, Yennefer. Pues sí, libera a Fringyra, amigo mío. Me parece curioso que hagan una candela en el barco y el barco no salga ardiendo. Ah, vale, nada, nada. Retiro lo dicho. Ah, no, porque está, claro, que está aquí en la forja, digamos, en esa especie de, no sé cómo llamar a eso, pero soporte de forja. Vale, ¿qué hace Geralt? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Pregúntale a Cratch dónde está Arminio. A ver qué misiones se nos han abierto, porque se nos han abierto ahí como varias. Vale, la de la piedra solar. O sea, podemos preguntarle a Cratch dónde está Arminio y colarnos en el buque del emperador. Vale, o sea, tenemos por un lado lo de saber, para averiguar dónde está exactamente la piedra solar esto y para liberar a Fringyra, que también nos hace falta esto. Con lo cual, creo que lo primero que vamos a hacer va a ser liberar a Fringyra. Me llama irme más al buque del emperador, que por cierto, no sé si estará aquí. Sí, vale, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, vale. Y nosotros estamos... ¿Dónde estamos nosotros? En el puerto de Caer Trollde. Vale. Vale, bien, pues nada. Cogeremos un barco. Bueno, podemos ir hasta aquí. Podemos ir hasta aquí, en viaje rápido. Vamos a ir a hacer viajes rápido. A ver. ¿Cómo puedo bajar? Quiero bajar por aquí. Ha hecho el baile de Zambito. Sí. Ha hecho ahí un baile un poco extraño. Cosas, cosas de este juego, que tiene cosas de estas maravillosas de vez en cuando. A ver, vamos a darle aquí a viaje rápido. Claro, aquí es la zona donde más interrogantes tenemos por descubrirse ahí, pero con diferencia. El baile de Chiquili4. El chiquichiqui, ¿no? El chiquichiqui, mola mogollón. Está clareando. Al abrigo de la oscuridad, claro. Mejor que sea de noche, por supuesto. O sea, que vamos a meditar. Por ejemplo, hasta esa hora. Vale, aquí ya es... Aquí ya es de noche. Vamos a guardar por si acaso, pero... Aquí se supone que ya es de noche. Ahora, a ver cómo nos colamos. Cómo nos colamos, no lo sé. No tenemos ninguna barcaza por aquí. Vale, hay una barca aquí. Joder, la teníamos aquí al lado. Si es un lobo, me come, ¿eh? Vámonos. A ver cómo narices podemos colarnos. Oye, una pregunta. ¿La forma de pelear en de Boucher 3 es la misma como en el 1? No, no, no. La del 1 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Uf, cómo está esto de barcos, ¿eh? ¡Buah! Madre mía, sí está protegido, sí. A ver, voy a bordear un poquito. Imagino que por la luz no tengo que pasar, no sé. ¡Uy, buah! Nada, nada, nada. Fuera, 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 fuera. Seguro en su raza. No, no, no. No dejan acercarse a nadie, ¿eh? Vete. Vete, que estos no se andan con tonterías. Hola, Brostor. Buenas. Bienvenido. Aquí voy a estar con tus propios combos. Bueno, el sistema de combate tiene algún ataque especial, pero no son combos en sí, ¿sabes? Es más bien darle a los botones y usar las pociones y usar los aceites y todo esto. Mira, por ejemplo, las señales. Cuidado, ¿eh? Estos son... Cuidado. ¿Las boiras eran necrófagos o vampiros? Insectoides... Eran necrófagos. E, 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 e. A ver. Estoy pasando un poquito, ¿eh? Os voy a tener que dar lo vuestro. ¿Eh, eh? ¿Otra? Ah, no. Es la de antes, que creía que la había matado. Eh, vamos, que es más cómodo que el 1, porque en el 1 sueles hacer clic, clic, clic. Sí, sí, no. El sistema... A ver, el sistema de combate del 1 ha envejecido fatal. O sea... Está claro. O sea, no, no tiene nada que ver. No, no. Este combate es mucho más actual. Mucho más... Este tiene... A ver, en el 1, el tema de... En el 1, el tema de pociones, aceites y todo eso también está, ¿eh? Pero sí, el sistema con el clic de ratón es un poco ahí raro. Vale, ¿y cómo narices? ¿Me tengo que meter por debajo del agua o cómo va esto? Voy a guardar otra vez. Porque no sé si aquí me tengo que meter por debajo del agua. Voy a comer algo, por cierto. Una manzana, por ejemplo. Lo que pasa es que a lo mejor como se me ocurra salir, me de huella esta gente. Vale, creo que en barco me ven, ¿nadando o no? Ah, vale, vale, vale. No atacaremos. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues dímelo antes y hubiera venido nadando directamente y ya está. Joder, pero te ven, ¿eh? Aunque estemos de noche y tal... Vamos, te ven... Rápido, ¿eh? Hombre, a ver, hay una flota, no sé cuántos barcos aquí. Normal que te vean, por otra parte. Y están todos vigilantes. Es raro que te puedas colar sin que te vean. Cerca, no te voy a decir dónde. No te voy a decir dónde. Por lo que crees que no puedo perderte a ti. Y tú eres correcto, pero eso va a cambiar un día cuando no eres no más dispensable, sino dispensable. Pero hay que suficiente. No nos vamos a seguir adelante. ¿Qué quieres? Fringilla Vigo. Había dicho que te prometiste a Yennefer que te liberas. Yo puedo ver. Sé que eres un hombre ocupado. Así que aquí hay una letra. Debería refrescar tu memoria sobre la Lodge. Incluso a Yennefer se parecen desagradables. Y siempre me gustaba eso de ella. Muy bien, así sea. Vale. A ver, no sé si preguntarle esto porque si ha dicho que sí. Pero es raro. En teoría te atacaron los mismos. No, los que me atacaron en Novigrado, ¿quieres decir? No, esos eran los del Rey Radoviz. Eran los redanianos. Eran los que estaban en guerra con estos. Pero vamos, que ni los redanianos son buenos ni estos tampoco, ¿sabes? O sea, esto es como... No sé si has visto Juego de Tronos, que ahí no hay nadie bueno ni nadie malo. Pues esto es más o menos así. ¿Estás dispuesto a indultarlas? ¿En serio? Vale, pues es hora de que me hagáis. Eh, me extraña que haya aceptado así tan... no sé, tan fácil, pero bueno. Bueno, directamente espadazo al cuello a cada bando y... ya. Lo que pasa es que realmente los brujos no se suelen meter en política. Pero... Nooo, portal no. Lo odia, lo odia con todas sus fuerzas, Geralt. Lo de teletransportar. Vale, pues ha sido fácil. Pensaba yo que esto iba a ser más complicado. Alá, ya van a hacer su reunión de... bueno, ya tenemos 5 hechiceras a nuestro lado, eh. Va la cosa mejorando. Vale, perfecto. Pues siguiente, ahora sí. Ahora hay que encontrar la piedra solar y hay que buscar... Preguntarle a Cratch dónde está Hermiño. Vale, Cratch... Eh... como hemos vuelto aquí... ¿De dónde está...? Eh... eh... Nosotros estamos... Ah, vale. Supuestamente está aquí al lado. Vale, está aquí en la... en su fortaleza, claro. Ah, no, ni siquiera. Está aquí en... En el mirador. Ah, no, pues vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Volfe? ¿Vas a ver? ¿Vos los cabos buey en sus tubs? ¿Vos los cabos buey en nuestras puertas, buscar a la miedo en los corazones? ¿Aguen los cabos? ¿Dónde está Hermiño? ¿Vas a ver Lugas? Un pegado en el trono, no queda de su cabos. Pero ahora que nos vemos los cabos nero, nos dibuyan de los cabos. Los druidos han ven a la razón de la abasón. Que bien se llevan, ¿eh? Los Krayt y Lugos O sea, el Krayt y Lugos Con los dos clanes Disculpa, One, pero yo he pensado malamente Y creía que ibas a decir que una de las tuyas Que yo estaba pensando ¿El qué? No sé, no sé qué he dicho Eso, que realmente Creo que hace referencia a lo que he dicho De que no se meten los brujos en política, no sé No sé, no sé lo que No sé lo que pensabas ¿Qué iba a decir? A ver Oye, está muy lejos eso Lo de Lugos Porque es que ya no lo sé dónde estaba Uy, sí Uh, uh, está a tomar por saco No, no, no Debemos hacer un viajecito rápido Viajecito rápido que te crió No voy a ir ni con caballo siquiera, vamos Hombre, por liber... A ver, por hacer algunas interrogaciones Podríamos hacerlo Pero yo creo que nos entretendríamos Es que realmente en esa dirección Tampoco hay tantas interrogaciones Hay como dos o tres Y estarán en montañas O a saber dónde, ¿sabes? No Vamos a hacer viaje rápido Vamos a hacer viaje rápido Hasta caer Muire Así se llama El pueblo de este señor Qué muy bello interrogante Yo no dejé ni una Ya, yo es que soy más... El tema de interrogantes es que Sinceramente He hecho varios... He hecho más en... Bueno, los de huerto blanco Los hice todos En Belen y no migrado he hecho más He hecho bastante más que aquí Pero como luego veo que tampoco encuentro Así cosas... A ver, algunas sí Alguna cosilla puntual encontró aquí Y Gostén Vaya tesoraco que me he encontrado Pero bueno Sí es verdad que para subir nivel Pero como tampoco nos han hecho falta Subir más nivel Pues por eso las he ido dejando realmente Y encima aquí En las Skellige es como que me da más pereza Por el tema de las montañas, tío Porque hay algunas que están en una montaña Y no soy capaz de encontrarlas Porque no sabes en qué altura de la montaña estar Etcétera Ones no suele decir esas cosas Me he más comedido Y por eso mola Sí, yo soy comedido No soy de decir tacos Es que no sé lo que he dicho No sé No sé lo que he dicho Que pensé que iba a decir otra cosa Nunca me callo bien del todo este Lugos, eh ¿Quieres ser rey por la gracia de Nielfgaard? Nada ¿Hay que matar gente? Pues se mata gente Ya está Si es que no hay más A ver, vamos a usar Art Porque con Art Me los cargo fácil, ¿sabes? Lo que te quiero decir A ver, ¿ves? ¿Qué fácil? ¿Ves qué fácil ha sido? Eh, que hay otro Por la piedra Pues Lugos está muerto, amigos Nos lo acabamos de cargar ¿Hay más? Porque me están tirando flechas Sí, sí Sí que hay más, sí Uno menos Otro Pues no pensaba yo Que esto iba a acabar así En trifulca rápida Y igual es que he hablado de más Pero bueno Cuando se juntaron las hechiceras Yo sabía que iba a decir Ya se van las dos a hacer la tija Ah, no, no No entiendo Y además jugando con público Estaría muy cansado Y recorrer todas las islas Y sus mares Para ir borrando todas No, a ver Por eso no Porque yo sabéis que me Bueno, no sé Por esto les caiga Bueno, es verdad Por esto lo veo aquí Que lleva poco tiempo Porque está aquí Desde delante de allí Pero yo sabéis que Que por eso no Porque yo sabéis que juego Los juegos a mi ritmo Y no Y yo creo que la gente Que está aquí además Y la gente que seguís el canal Tanto en Youtube Como en Twitch Os gusta eso también Que juegue las cosas Con tranquilidad Y no O sea que Por eso no Simplemente lo hago porque Realmente no le veo Tampoco un beneficio enorme Hacerme todas las interrogaciones ¿Sabes? Porque si dices Hago las interrogaciones Y me encuentro No sé Me encuentro ahí Espadas mucho más potentes O armaduras Pero como no le veo Esa ventaja Pues Pues tampoco Por eso O sea que Me he encontrado Alguna cosa más potente Sí, pero pocas Entonces Es divertido verle caerse A las montañas Pero sí que Sí que he hecho O sea que sí que he hecho Interrogaciones Y si un día me apetece Y digo Oye que vamos A ver Tener en cuenta Que vamos a hacer luego Las expansiones O sea que las interrogaciones Van a estar ahí Y se pueden Luego ir haciendo Tranquilamente También ¿Dónde se ha ido Lugos? O sea Lugos No sé Arminio No le veo ¿Dónde se ha ido este hombre? ¿Estos tienen monedas? Aparte de sándwich de pollo Eso lo tengo que ver yo Pues digo que realmente Ah es que está aquí Vale, vale Es que hay más aquí Y lo dejo aquí solo peleando Soy más grande Cuidado Estos son más Estos no se caen así Tan rápido No pierdas la cabeza Compañero Me encanta Cuando hace un Un fatality De estos Pero vamos Que tampoco soy de los Que me obsesiona Volviendo a lo de antes Que ha dicho Broston Tampoco soy de los Que me obsesiona Hacer todas las interrogaciones O hacer un juego Al 100% Al 100% Me refiero De pasarme Todos los logros Todas las cosas O sea Hago Las cosas Que me parecen Más interesantes Para la historia O que me pueden aportar Cosas de mejoras De personaje Y tal Pero Geralt Victory Fatality Y eso Si es que es eso Básicamente Y con todo Y con eso Ya veis Llevamos Es el directo 54 La que Llevamos unas poquitas horas jugadas Que yo Ya os digo Yo lo juego a mi ritmo O sea No lo juego Despacio Ni mucho menos O sea De prisa Ni mucho menos Pero que tampoco Me obsesiona eso De conseguir todo O de ver Todas Y cada una De las interrogaciones Porque entre otras cosas Hay interrogaciones Que son campamentos De bandidos Que Quiero decir Que no son cosas Tampoco Yo que sé Como pasaba en el Skyrim En el Skyrim Hay muchísimas cosas Que ver en el mapa Pero Tampoco hay que obsesionarse Con encontrarte Todo 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 No sé Mi opinión Luego cada uno Por supuesto Cada uno su experiencia Y cada uno lo juega Como quiere Yo lo veo así A ver Yo si es verdad Que me gusta pasearme El juego a mi ritmo Pero también Para conocerme el juego bien Me gusta pasármelo todo No, no Si yo pasarme Las misiones Y todo eso Si Si Igual si Es verdad Ah Lo del oso O sea Las consecuencias De haber sentado En el trono A A Cerys Tienes 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 Como un comandante Estudio Esta guerra Va a empezar Pronto Y Venga Pronto Pero ¿Por qué Has vuelto A Skellige? ¿Cómo está Cerys? Por cierto A Cerys le pone ímpetu, pero suele fracasar 54 por 2 horas cada directo 108 horitas, si, si más de 100 horas llevamos eso son muchas horas ya, si, si, no, le hemos echado horas, por eso digo que yo lo juego con tranquilidad, y el tema de misiones y todo eso si que me gusta, el tema de pasarme todas las misiones o las misiones, a ver si no todas las que si que vean super interesantes y tal, eso si me gusta pero por ejemplo, búsqueda de tesoros que más me da tener si al final usas una armadura, sabes, que más me da buscarme todas las armaduras que solo dos o tres, o las que me gusten, no me llamen la atención no sé, son cosas que yo creo que no afectan a lo que es disfrutar el juego en sí, sabes, entonces bueno cada uno lo ve de una manera, por supuesto, yo lo veo así pero que por supuesto ya digo que nos queda Witcher para rato porque nos queda lo que nos quede del juego principal y luego quiero hacer las expansiones o los DLCs, llamadlo como queráis que según me han dicho son bastante larguitos también o sea, que nos queda y el mapa del juego se mantiene y las interrogaciones que dejemos se mantienen o sea, que en ese sentido no que eso que tranquilos porque hay interrogaciones que no pasa ni media porque poco a poco iremos descubriendo algunas a ver a lo que hemos venido a hablar con este hombre de la piedra solar a ver que nos cuenta o sea, escucha En Arambjorn, doubtless You might also ask the pearl divers Erling and Matthias Fischlung Of late they hunt near the tip of the bay Eastern end Vale, eh, Branquias Fischlung, interesting So they call him Submerges for hours at a time I don't know how he does it But I have my suspicions Hmm, not too fond of him It's nothing personal I couldn't stand his father or grandfather either Gracias Thanks for your help One thing, Garut These caves are ruins Matthias and Erling ancestors would have Lootered them bare centuries ago When they're not protected by some magic barrier Take a sorceress with you We must have brought at least one along Si, con alguna Si Oh, gods protect us Oh, que los dioses nos protejan No le gusta a este mucho tampoco las hechiceras Eh, vale Pues... Nada Vamos a hablar con el bardo Edwin Busca el pescador de perlas Y habla con él Eh... No lo sé A ver Vale, aquí cerca tenemos lo de hablar con el bardo Y luego aquí tenemos lo de ver al pescador de perlas Vale, pues vamos a ir Ya que está esto más cerca Vamos a ir a esto Pues mira Vamos a hacer ahora que lo habéis dicho Vamos a ver si podemos hacer esta interrogación Que está de camino Porque esto está cerca Relativamente cerca Aunque me mosquea Porque estas las tenemos hechas Y si esta no está hecha Es porque seguramente no la encontré Pero bueno Vamos a probar A ver El viento aúlla Seguramente fue por eso, eh Si esa está sin hacer Es porque no la encontraría Así con toda seguridad Ay, que sigue Creo que me suena esto Creo que esto me suena, eh Que fue una montaña y tal Que no... Que subí hasta arriba Y luego no fui capaz de... O es aquella... A ver A lo mejor es aquello Es una... Puede ser un... Es aquí Es el lugar de poder, vale Pues no sé por qué Vale, vale Lo he encontrado Por lo menos lo he encontrado No hagas, no Hago en la leche, tío Tendré que subir por aquí A lo mejor Por aquí a lo mejor Tengo que subir o qué Mejor, ¿verdad? No Pues tampoco ¿Y cómo llego yo ahí? Todo lo que venga Será bienvenido Y yo que me alegro ¿Veis cómo es divertido? Sí Es muy divertido Sobre todo hacer snow Me falta la tabla Nada más Pero ¿cómo llego yo ahí, tío? A ver Por aquí Espera A lo mejor por aquí Ya vamos otra vez para abajo Esto me revienta un poco La verdad ¿Y esta cueva? ¿Y esta cueva? ¿De qué es? ¿Quién se ha pedido? ¿Ha sido Geralt? Porque aquí no hay nadie Alguien se ha pedido Alguien se está pediendo De hecho Ponen las botas horrendas Esas que sirven de esquís Ah Vale Que eso sirve para eso ¿O qué? Pero no las tengo No las tengo Las tengo en el alijo A ver si puedo En serio, tío Si tengo que poder subir Narices No me Pero bueno ¿Qué me estás contando? Ah, que era bromo Bueno He comido fabada Pues sí No sé quién habéis ido Porque estaba solo Geralt Y estaba Vamos Se oía Se oía Se oía un sonido Extraño Son botas normales Pero feas Sigmas No sé qué habrá comido Pero Pero sí Se han oído Ruidos extraños Vale Pues mira Ya lo tenemos esto Pues no sé Porque la otra vez No lo hice No sé si es que no sería capaz De subir o qué Mira, veis Pues ya hemos hecho Otra interrogación Pero madre mía La verdad es que tengo Un montón sin hacer Aquí Esta es la zona Que más Que peor tengo De De cosas sin Sin hacer Pero bueno No hay prisa Ya digo A ver Vamos a hablar Con ese bardo Quiero volver A tierra Llana Aquí Aquí ¿Y por qué no voy con el caballo? Porque soy así de chulo Es el muelle flojo A lo mejor Tiene un poquito Gastroenteritis La verdad es que O a lo mejor Es educado Y se ha aguantado A que A llegar a un sitio En el que No hubiera gente ¿Sabes? Para apearse También puede ser Es otra Es otra opción Puede ser eso también Ha dicho Ahora que estoy solo Tormenta ¿Vale? Que haya sitio Para que no haya eco Ha buscado intimidad Exacto Ha buscado intimidad Eso es A ver Yo no sé vosotros Pero yo no me voy Pediendo por ahí En público O sea Normal que busque un poquito De El hombre de intimidad Vale Hemos llegado ¿Qué pasa con esa ballena? De Nilfgaard Hijo de Nilfgaard Buscaré a Gabor Contigo Hola Tony Uy la ballena Dice ¿Qué pasa Tony? ¿Cómo estás? Voy yo Ay que no la ha visto El pobre Por ejemplo Pues ahora sí No Que me estás Container O sea Que no me vas a decir nada Le tenía que haber Le tenía que haber Engañado mejor Y ya no hay Más remedio Aquí has liado Pollito Pues nada O sea Que hemos venido aquí Para nada 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 Que ya no podemos Hablar con él Nada Bueno Pues nada Pues mira Ahora me voy a llevar Orens y esto Para que te fastidies Aunque no me haga falta Has hecho un penalti Innecesario A ver Si es que en realidad Le estábamos mintiendo igual Pero a lo mejor Se tenía que notar Lo menos posible Pero vamos Yo me parecía más Creíble Lo de que estábamos Si es que nos ha pasado Por ir con la verdad Por delante un poco Por contar El tema de los Dejarlo Ya está Hemos decidido mal Pues hemos decidido mal Que le hagamos No es la primera vez Ni la última En este juego Que decidimos mal A ver Por aquí Por aquí Por aquí Salve Mira que te me despeñas Es que Es que Esto es lo que menos me gusta Las Skelly Tío Los caminitos que tiene De verdad Bueno Bueno Vamos derechos a las A las sirenas Pero derechos Bájate 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 Podemos pasar de ellas A lo mejor No sé Pero no es por aquí Donde A ver Donde ¿Por qué narices Nos lleva aquí? Tenemos que ir hasta allí Vale Porque tenemos que Coger un barco O no hará falta A ver A ver Si soy capaz De entrar Donde quiero Es aquí Pero esos niños ¿Qué hacen ahí esos niños? ¿Qué hacéis ahí niños? ¿Qué hacen estos niños aquí? ¿De quién son estos niños? ¿Pero qué les pasa ahora a los niños? ¿Por qué gritan? Si están ahí tan tranquilos ¿Por qué gritáis? Acabas de cortar el rollo a los niños Pues nada Soy el típico señor mayor Que Que corta el rollo a los niños Cuando están jugando Así soy yo Así es que era ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto ¿Qué es? Una gallotriz Esto será un híbrido Puede ser Seguramente sea un híbrido Insectoides Híbridos Tiene pinta ¿Dónde vas? A visarraco Me llevo todo Venga Seguimos Ah Esta es la zona Ya me acuerdo De esta zona Es donde hicimos Aquella misión del faro Que me gustó bastante La verdad Me acuerdo Me acuerdo Pero Estamos dando una vuelta Así un poco No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien por aquí Sí, sí Era Era un bicho De tamaño Importante Sí No era pequeño Pero bueno Vamos sobradísimos Ya Por cierto Que tengo unos puntos Ahí de habilidad Para gastar Y a ver en qué Lo gastamos Busca Pero aquí no hay nadie Vale Vale Vamos a guardar Que no nos pase Lo de antes Vamos a guardar Por si acaso Y al agua A ver si vemos A branquias Me llaman branquias Por algún motivo Dice Mira un cofre Un cofre Eso lo podemos Se lo podemos coger Ah No tiene nada Vale Aquí ya nos salimos De Del rango De acción Respiramos Respiramos Un poquito Y volvemos A la carga Pero bueno ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? A ver El radio Tampoco es Tampoco es Super grande O sea Quiero decir Creo que deberíamos Verlo más o menos Con facilidad Ah Puede estar aquí Espera Aquí hay como una cueva Igual está aquí Y aquí no se ve Un pijo También También nos lo digo Vale A ver Bueno no Medio se ve ¿No? ¿O qué? ¿Me tomo gato O no? Bueno La voy a llevar aquí Preparada Por si acaso Pero medio 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 Se ve Algo se ve ¿No? Bueno Y si no Mira De momento Vamos a ir con esta Si ahora nos tenemos Que tomar gato Por si hay combate Vamos a ir con la antorcha Que así lo vemos mejor Ah Está aquí Se acabaron las perlas ¿Correis un gran riesgo? Vamos que saquea gente Que se hunde en el mar Vale vale Tranquilos ¿No? No ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? To worry About me But I heard Calls Underwater Monsters Must have Sensed Blood I don't Hear Nothing Ordinary Folk Never Hear These Things Till It's Too Late We best Get out Of here Matthias Listen Heard you know A thing or two About elven ruins In Skellige Who says Hermian Hmm You'll not tell him What you saw today Will you Depends Elven ruins You say What you want to know Druid mentioned Some cavern You've never been able To enter Where is it East of Well Al menos Estos algo nos han dicho Más que el de antes Algo de información Las hemos sacado ¿Qué pone aquí Encender? Ah Un farolillo ¿Qué? Bueno Bueno Sumergidor de nivel 29 Cuidado eh Cuidado que estos No son sumergidos Como los que nos hemos Encontrado Hasta ahora Estos tienen más peligro ¿Ya? Ah se ha ido para allá Míralo Está allí bailando Bueno voy a salir un rato Luego si resubes el vídeo Youtube lo veo Vale Si si Lo resubo todo Lo resubo todo Sale con más tiempo O sea Sale como con Una semana O así De De retraso Pero lo subo Que vaya bien Machín ¿Sabes? Hoy tampoco va a ser Un directo muy largo Porque ya os digo Que ahora me quiero ir También a dar un paseo A andar un poquito Con mi mujer Hasta que hoy No vamos a hacer Un directo Súper largo Hay que tener Tiempo para todo Gente A ver Aquí hay algo más O ya Nada ¿No? Pues nada Vamos a hablar Con Jennifer Nada Gracias a ti Gracias a ti Machín Chao Que vaya bien Un abrazo Tony Un abrazo Para ti Eso Abrazos para todos Abrazos para todos Vale Venga Pues vamos Vamos a hablar Con Jennifer Buscamos de nuevo A Jennifer Os digo Que no sé Que no sé Si me queda Mucho o poco De la misión Principal Toda una Incógnita Pero bueno Creo que me quedará Un poquito Un ratito todavía Mira de hecho Tenemos aquí Variados escondites De contrabandistas Es que aquí Tiene que haber Fíjate Escondites de contrabandistas Todos estos Que están en el agua Seguro que son Escondites de contrabandistas O sea Tiene que haber La tira de cosas Mira si queréis Como tenemos que ir A hablar con Jennifer Podemos hacer Mira Estas pocas Interrogaciones Que hay hasta Hablar con Jennifer Las podemos hacer Si Vamos a hacer eso Vamos a hacerlas Y ya hablamos Con Jennifer Y a ver Que queda tiempo ¿Tú cómo vas Con el tema De las interrogaciones Tony? A lo mejor Lo llevas más limpio Que yo seguramente Habrá limpio Quizá más Que yo Por lo menos Aquí en las Es que ligue Lo tengo bastante Bastante dejado Tony también Lo ha estado jugando Lo que no sé Si Tony va a jugar Las Los DLCs O los tiene Los tiene O los va a jugar A ver Vamos a ir Hemos dicho Vale Vamos a ir De norte a sur Entonces primero Vamos a ir A ese lugar Los jugarán Más adelante ¿No? Yo no sé Qué haré No sé Si cuando No sé Qué voy a hacer No sé Si seguirlos Inmediatamente Después No sé No sé No sé Qué voy a hacer Según vea Según cuando termine El juego Que vea Que me apetece Así haré No lo sé Si lo sé Lo sé Que Tony ha acabado La principal Ya lo sé Me suena el móvil antes No sé Qué es esto Ah vale Guay Que me han enviado Las camisetas Que pedí ayer Genial Yo cuando juego Un juego largo Quiero descongestionarme Del juego Si, si Por eso te digo Que yo a ver Lo que me apetece Por eso te digo Que yo a ver A mi por ejemplo Yo con Ninokuni 2 Hice eso Me pasa el juego principal Y sigo teniendo El Ninokuni 2 instalado Pero Pero no me he pasado Los DLCs Pero lo tengo ahí instalado Porque me los pienso pasar O sea Quiero jugarlos Y por eso te digo Que no sé Con este no sé Qué voy a hacer Lo que me vaya Según me vaya apeteciendo Si me apetece Seguirlo Inmediatamente después Pues lo haré Si no Pues Haremos Pues jugaremos otra cosa Haremos una pequeña pausa Y luego los jugaremos No, pues Ya veremos Llave de cofre Vale Que supongo que será el cofre Que hay ahí arriba Porque el cofre Tiene pinta De estar aquí arriba ¿No? ¿O dónde? ¿Dónde está el cofre? El cofre se supone Que debe estar aquí Ah, vale Está ahí Ya lo he visto ¡Volver, mátala, mátala! Vale Vuelvo de diamante Silla de montar De carreras Magistral Creo que no es mejor Que la que tenemos Pero bueno Es que veis Esto es lo que os digo Ahora mismo Esta interrogación Pues qué tiene Tampoco tiene nada Que lo que os decía antes Tampoco tiene nada Que digas Me ha merecido la pena Venir aquí ¿Sabes? Y la mayoría son así Por lo que he visto Entonces No sé Tampoco le veo la gracia Sí, por decir que me pasa El juego completo O a 100% O lo máximo porcentaje posible Pues vale Pero que tampoco Tampoco lo veo una cosa ¿Sabes? Que yo que sé O por descubrir Todos los rincones Del mapa Pues sí Pero nada más Ya no le veo Otra motivación ¿A ti te apetece Remoders? ¿Qué has hecho? Remoders todavía No ha salido No ha salido todavía Sí, la verdad Es que el segundo No voy a negarte Vamos, lo hemos hablado En el Discord Hoy Que Que el segundo Me apetece A ver No puedo salir Por aquí Me voy a cargar El barco ¿Verdas? Me apetece Porque la historia De ese juego Quedó muy Super abierta ¿Sabes? Quedó como Es como que Cuando acabó el juego Dije ¿What? ¿Sabes? Y te quedas como diciendo Necesito saber más Eso lo hicieron muy bien En ese juego La verdad Vale Escondite de contrabandistas Ahí aquí A ver Que nos encontramos Pírate Pírate Uy, uy, uy Esto me gusta menos Espera, espera, espera Necesito la Esto no me había dado cuenta yo ¿Y por qué la La ballesta? A veces se me Madre mía ¿Cómo está esto? Vale Me llevo todo Tiene que haber algún cofre más Es que ya os digo ¿Veis? Las cosas que hay Tampoco son cosas que Que digas Que maravillas ¿Sabes? O sea Hacerlas Bueno Se pueden hacer Pero No tiene cosas Que me motiven A decir Voy a buscar Interrogaciones Remoderez está bien Está bastante Si te gustan los juegos De terror Además tiene Ya te digo Tiene un final Que te deja con ganar De más De que Vamos Que van a sacar otro De hecho ¿Cuándo salía Bright? Que lo ha puesto Bright hoy en Discord ¿Cuándo decías Que salía Remoderez? El segundo Este ya le hemos cogido No Ya digo que no Vale ¿Veis? Eh Me cago en Zurraza Tío Zurraza Sirenida Me cago en Zurraza Sirenida Nada Que me voy Que me voy Que me matan Me cago en Zurraza Sirenida ¿Sabes? Verano de 2020 ¿Veis? Pues entonces No tardará mucho Llevas inventario Por peso Y directo A ciudad Una ciudad A vender Género Si eso si Pero que Pero Si pero Pero por esto Al final Tampoco Tampoco me hace falta El dinero Ahora mismo ¿Sabes? Yo te digo que Me cago en la leche La que me están La que me están liando aquí La que me están liando aquí Mis primas Tampoco me hace falta El dinero ¿Sabes? O sea Ah no puedo comer ¿Por qué no puedo comer? Guarda la espada Coge el timón Que son todos Escondites De contrabandistas A ver Vamos para acá A ver A ver Que me lío Remodelas el sigilo total Tony Si te gusta terror El sigilo te gustará Sí Exactamente Es sigilo total Porque no tienes armas ¿Vale? Ya te lo digo Pero es un buen juego A mí sí que me gustó Esto está Esto está Hasta arriba De sirenas Esto está Hasta arriba De sirenas Pero que combate Si no estoy combatiendo Voy en barco No estoy Combatiendo No, no Coge A ver Que da Que da Que da Hago la leche Me voy a ir de aquí Solo por no ver A estas pedorras ¿Sabes? Solo por no ver A estas pedorras Hala Una menos Aún la leche Tío Ven Ah, ya está Vale, está volando Pasando Coge Lo que tenga Eso Y los gritos Que dan encima Como son tan agradables ¿Sabéis? Como encima Son tan agradables Los gritos Que pegan A ver A ver Abre A ver Si, todo esto Lo vamos a vender Porque además Son cosas Que creo que Ya tenemos En la colección O sea Que es que no Luego la ballesta Debajo del agua Que tampoco es que sea Una maravilla Eh, que disparado Tío Es que lo mío No es el agua Si es que lo mío No es el medio acuático A que me ahogo A que me ahogo Sube, 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 sube Ahogo en la leche Tío Que asco de bichos De verdad Entre prisa y prisa La armadura Se me Se me rompe 40% Repara ¿Son primas tuyas? Sí Aquí mis primas Están a tope No, no, no Lo he hecho al revés Tío Ahora no sé Cuál es el cofre Que me había dejado ¿Es este? Que me había dejado Sin abrir Ahora no sé cuál es Este creo que no es Había abierto dos Este Ala Otra hecha ¿Cómo vamos de peso? Por cierto Vamos muy al límite Ya Habrá que vender Todo esto Donde buenamente Se pueda A ver Vámonos Ya me la he cargado Y yo apuntando Haciendo el idiota Y no me hace falta apuntar Y yo estaba apuntando Haciendo el Moñas En PS4 Con el R1 R2 R3 No me acuerdo Apuntó automáticamente Con la ballesta Sí, no Esto es Sí Ha disparado ahora Con el R1 No, el Sí, el R1 Hola Emilio Buenas A ver Vamos aquí ¿Cuántas nos quedan? De las que hemos dicho Sí, como 4 o 5 A ver Es que son todos Condites de estos De De contrabandistas ¿Sabes? Pero ¿Tenemos que dar la vuelta? ¿En serio? Cuidado Que va a salir por aquí Tira, tira, tira Vale Vamos a cazar aquí Vasco de bichos De verdad Haciendo secundarias No, estoy haciendo principal Lo que pasa es que En un viaje que tengo que hacer En la principal Pues estoy aprovechando Para coger algunas interrogaciones No, pues se ve que no Bright Se ve que también se puede Y yo he estado Durante todo el juego He estado intentando apuntar O sea, he apuntado Vamos Vale Estas cosas que me suelen pasar a mí Que después de pasarme todo el juego Me entero de cosas todavía De los controles Y A ver ¿Puedo comer ahora? Para irme curando Vale Vale, gracias He visto en la alquimia Que podíamos hacer alguna cosa A ver Alquimia Sí El aceite de bestias Superior O sea va Aceite de bestias superior ¿Alguna cosa más? No Vale Pues ya está Eh, eh, eh Vale ¿Alguna más? ¿Más? Ya está Madre mía La cantidad de sirenas Que hay aquí De verdad No sé yo si con esto Ya no Vamos a tener que dejar algo Para Ya está ¿Ves? Ya la tenemos aquí liada Porque ahora Vamos Súper lentos Sube Sube ¿O más? ¿En serio más? O sea ¿En serio más? No Coge Coge El timón El timón El timón Gracias Yo hemos podido ya comer 15 personas Después de 3 Ah, qué bien Qué bien Sí señor Y ya hemos pasado Todos aquí Hemos pasado ya Fase 3 Ya no sé ni la fase Que estamos Estamos en fase 3 Ya ¿Esta armadura? ¿Esta armadura ¿La teníamos? Oh, qué chula Creo que esta no la teníamos Esa armadura pesada La verdad Creo que esta No me suena Que tuviéramos esta A ver Cómo le queda No me suena Esta me gusta Pero me sigo quedando Con mi armadura Del grip Vosotros 2 aún En la 2 Estáis todavía Por aquí ya vamos Por la 3 Pero vamos Que ya el día 21 Creo que era el 21 Ya Se acaba el estado De alarma Con lo cual Es de alarma ¿No? Sí de alarma Con lo cual ya Nada Vamos a poder Hacer todos De todo Vale Bien Estoy gastando Virotes Pero menos mal Creo que son De los infinitos Los que estoy gastando Si no Nosotros pasamos A las 2 La próxima semana Creo Pero yo sigo En modo antisocial Que se está muy justo Pues sí La gente digo Que sí No yo no he hecho Todavía reuniones A ver Me da un poco de respeto Sinceramente No Me da un poco De respeto El tema De seguir haciendo No Me tiro Saca Saca la ballesta Saca la ballesta Saca la ballesta Bueno 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 Espera 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 Que aquí Que nos la lían Todavía nos la lían ¿Sabes? Madre mía Como está Geral Ahí en plan ¿Hay más? ¿Más? ¿Otra? Tiene que haber otra Me cago en la leche Vamos a tomarnos golondrina Porque Cada cosa fastidia Ahí ya Pues nada Ya vamos a coger esto Y ya venderemos Todo lo que podamos Vamos muy a tope De cosas Pero ya Vamos a vender Y sacar unos ore ¿Cómo te gusta El modo antisocial? Llevo tres meses Sin ver a mis padres Y como son de riesgo Me da miedo No, a mí No, yo sí los he visto Eso sí A visitar a mis padres Y lo he hecho ya Pero el tema de reuniones Con gente Para comer Y tal Me da un poco reparo Todavía, sinceramente Pero a ver Que al final Tendremos que hacerlo ¿Sabes? Que no Yo qué sé A ver Entiendo que ya Si nos quitan El estado De Después de todo Lo que ha pasado Quiero decir Si nos lo Si levantan El estado De alerta Es porque ya Realmente Se entiende Que ya está pasado O sea Que más o menos Ha pasado todo Por lo menos De momento Pero sí Yo también estoy Un poco reticente Al tema reuniones El tema Quedar en una casa Con amigos Y tal Aunque se puede Estoy reticente Todavía No Aparte Porque yo tengo Además gente Que conocemos Amigos nuestros Que han pasado El tema Del coronavirus Y Pues da cosica La cosa La cosa La verdad ¿Otra? ¿Otra viene? No me creo Que venga otra Marcaba otra ¿Eh? Marcaba otro enemigo En el mapa No sé Venga a ver Que ya estamos llegando A donde veníamos Vale Aquí está ya el puerto Pues miramos Limpio esta zona Pero es que Es lo que os digo Lo que me da más pereza De todas estas interrogaciones Es que todos son De contrabandistas Todo esto La mayoría Vamos La mayoría son Son esconditas De contrabandistas Y me da pereza máxima Porque lo poco Que me gusta el agua Si O bajo el agua Si Por eso digo A ver Zug Maja Ala Vas a ir A romperle el barco A otro Vamos Que el barco Llega en unas condiciones Pésimas También os digo Vamos a llegar A puerto Pero En condiciones Desastrosas La verdad A ver Yennefer Donde Donde estás Yo pa que Me voy a bajar En la pasarela Pudiendo Meter al agua Y luego Subir Bueno Lo primero que voy a hacer Es vender cosas A cualquiera Al que sea Mira A este mismo comerciante Que hay aquí uno cerca Porque Lo que quiero Es quitarme peso Básicamente Aunque hay una Esa armadura No sé si Creo que esa armadura No la tenemos O sea que a lo mejor Esa armadura No la tenemos En la colección Y a lo mejor Esa no la voy a vender La que os he visto Bueno Me la llevo A ver Señor comerciante A ver ¿Cuánta pasta Tiene este ahora? Porque estos Que están así Itinerantes No suelen tener Mucha 300 Lo que yo Ya lo decía yo Este no iba a tener Mucho En fin Bueno Vamos a ver Uh Esta es buena Armadura de guardia Ni el guardiano Vale Esta la tenemos Oye Pues son armaduras Potentes ¿Eh? Armadura de caballería De Cidaris Esta si se la voy a vender Porque esta si que la teníamos ¿Cuánto me da? 65 Me da igual Lo que me des Tampoco Estas también Te las vendo Te las vendo Uf Es que nos tenemos que quitar Mucho peso Pero mucho Pero mucho Mucho El gambesón Caedweni Creo que también Lo teníamos Tenemos que quitar Muchísimo Peso Espada de metina También la teníamos No me acuerdo Que si la teníamos Por el nombre Le quedan 84 Monedas O sea Tampoco Vale Te vendo esta Y a ver si me puedo Quitar alguna De estas 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 son buenas Tío Me da un poco Coraje Estos son feísimos Así que estos Me los quito de encima 24 monedas Te quedan ¿No? Vale Que te puedo dar Por 24 monedas Le vamos a dejar Sin un pago A este Bueno Vamos a hacer otra cosa Vamos a venderle esto Los mapas Estos Guía de viaje Al leer esta guía Se devolverán Ciertos puntos De viaje rápido En Skelly Pues esto Para haberlo sabido antes Pero ahora no se lo voy a comprar Creía que eran mapas De Está rico Sí, sí Tengo Ahora mismo Tengo bastante dinero Por eso digo Que tampoco me hace falta Ir a los sitios O sea No me hace falta Es que no me hace falta Entonces hacer las cosas Sin que me haga falta Pues Bueno Pues vamos a hablar Con Jennifer Que está aquí al lado Ya que no puedo vender A nadie más Porque eso me se ha quedado Sin pasta No sé ¿Hay algún comerciante Por aquí más cerca? El de la taberna A lo mejor Es que comerciante Hay herreros Aquí arriba Hay herreros Vale Vale Podemos hacer luego Un viaje rápido Y venderle algo Al herrero también Que el herrero seguro Que tiene pasta Ay No, no, no Mierda La he liado No quería robar No quería robar Que no quería robar Que no quería robar Siempre me pasa igual Tío Encima son de nivel 47 Chaval O sea Me tengo que cargar A estos ahora Oye Pues la tía Me ha matado Qué manera más absurda De morir ¿Eh? He resucitado Has perdido dinero ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado aquí? Joder Pero y tanto Que he perdido dinero ¿Me han quitado la mitad? No, no, no Esto no Esto no ¿Dónde me ha hecho El último auto guardado? Aquí A ver ¿Qué me estás contando La mitad del dinero? ¿Qué me estás contando La mitad del dinero, tío? Me han arruinado En un segundo Además Bueno, vamos a tener que Venderle otra vez A ese hombre Las cosas Pero Que no, que no Vamos a quitar a mí La mitad de la pasta Estamos locos La mitad, ¿eh? Eso por pesetero y mangante No, no No, no Si no me la van a quitar Tenía partida guardada Bueno, ¿qué dices? ¿Estamos locos o qué? Por lo que me ha costado A mí tener Esa cantidad de dinero ¿Estás consejos? Sí, claro Siempre que no sean Decir Cómo se hace algo O hacer un spoiler De la historia Los acepto Siempre se aceptan Consejos Mira, pues ahora Hemos llegado aquí Espera Nada, venga Ya que estamos Ya que hemos acabado aquí Vamos a hablar con Yenne Sí, eso parece Es que no me fío De Avalak Tanto, Juan Eh, que esa se va ¿Por qué se va esa? Mmm No sé Es que Filipa, tío No me fío de ella Sí Pues nos tocará ir al laboratorio Este de Avalak Los guardias de las ciudades Son muy bestias Pero si huyes Ya, pero es que Brostol no podía huir Porque tenía Peso Tengo peso de más Entonces no podías correr Sí, sí, sí Lo sabía Que si huyes Se pueden olvidar de ti Lo sé Estando con exceso de peso Donde te han matado Solo podías haberte salvado Saltando al agua Ah, vale Mira, eso no lo sabía Vale, lo de saltando al agua No lo sabía ¿Qué hace con los ojos tapados? Es ciega, Emilio Es ciega Le sacaron los ojos Vamos, no es ciega Le sacaron los ojos Pero como son magas Como son magas y hechiceras Pues los recuperará con magia Como han dicho O sea que tampoco No es una tragedia No, no, no quiero robar Que la vamos a hacer otra vez Quiero Comerciar con este hombre Quitarme peso Quitarme peso Es lo que quiero Mira, estoy por venderle Es que Es que no, no Voy a quitar Todo el peso que pueda Mira, me quito esta Me quito Esto no pesa mucho Me quité antes guantes ¿Verdad? Si es que lo que más pesa Son las armaduras Mira Esta 13 y esta 17 Son las que no me quiero quitar De encima Y si voy al alijo También es otra opción Estos si me los quiero quitar Estos también los tenía Así que estos también Me los voy a quitar Estos también Estos también A la espada Una de las espadas ¿Cuál fue la que he vendido? Espada cero gemeria Esta La emetina Que la tenía Y el montante De novigrado Que también lo tenía Vale Y le quedan 74 monedas Podemos venderle Estas botas Estos pantalones Y poco más Y poco más Bueno Algo de peso Nos hemos quitado Hay una espada aquí Que tenemos Que es mejor Esa espada es buena Pulsando el ET Comparas la arma Madera seleccionada En el menú Con la que llevas equipada Pulsando el ET A ver O sea Poniéndote Imagino en un Ah mira Pues esto tampoco Lo sabía Mira Ah vale Es que lo pone abajo Comparar Es que como no me leo Todo lo de los botones RT estadísticas Ah mira Y esto Esta pantalla ¿Os podéis creer Que esta pantalla No la había visto En la vida? Por no leer Qué bueno Vale Esta espada Sí que me la voy a agenciar Y vamos a dejar Cosas en el alijo También Para la colección Ah Ahí me dice Las horas de juego Eso no lo he visto A ver Pues mira Vamos a saber Las horas exactas Que llevamos Era Estadísticas Hemos dicho Ahora lo propongo ¿Dónde estaba? Sí RT 104 horas Y 26 minutos Llevamos 104 horas Ahí es nada Yo tampoco Dice Brightest Es que claro Como hay tantos controles Al final Es normal Que se te pase alguno Tampoco lo veo Tan raro A ver O podemos No no Voy a ir a llevarlas Al hijo Al hijo Que la tenemos ahí Lo que pasa es que Con Sardinilla Sí que podemos ir ¿No? Vale Cuando vamos Esa Etes Nos subimos A Sardinilla Y ya está Sardinilla Puede con todo Una máquina A ver Quiero pasar Que no quiero pisar a nadie Con el caballo No Pero está bien Son cosillas Que mira Son tonterías Porque no son importantes Quiero decir Pero está guay Que puedas comparar De esa manera Mira Pues yo no lo sabía Con mucho nos hubiéramos ahorrado De haberlo sabido Y aquí tengo mi colección De espadas Brostol Por si no la habías visto Vale Esta no la teníamos En la colección La de Dorian Creo que sí la teníamos Y la de la espada De acero Gemeria Yo diría que tampoco La tenía Oh sí Sí La tengo aquí Ah no Bueno Tiene una empuñadura No No es igual No es exactamente igual Vale Esta la vamos a vender Esta sí que nos la seguimos quedando La de La de La del grifo Y esta armadura Yo diría que tampoco la teníamos Muy chula la colección He ido coleccionando Las espadas Ah sí No gemeria Esta es la que acabamos de añadir Efectivamente Esa armadura No la tenemos Esta armadura No la tenemos Vale Y hay otras Que sí tenemos Pero seguramente Sean peores Como esta Que la tenemos Pero esta es bastante peor Entonces vamos a coger esa Y nos dejamos esta en la colección Y esta de gambesón De caza recompensas Igual Tenemos esta Vale Y vamos a quedarnos Con la que sea mejor Y la de Nilgardiano Igual Esta es menos 17 Y esta es menos 5 Con lo cual esta es mejor También un pelín Bueno Es mejor No es tan mejor Pero bueno Venga Besónca Edweni Que también lo teníamos Aquí tenemos uno repetido Esta la podemos vender Vale Vendemos esto Y nos quedamos esto Ok Vale Y ahora vamos a vender Todo ya lo demás Lo podemos vender Ya vamos ligeritos Vale Ahora vamos a vender Todo eso A los herreros de arriba Aquí tienes varias ideas De montar Alforja Eso se vende todo Con tenerla de mayor capacidad Las otras os coleccionan A vender Si por eso Las tengo porque Las voy coleccionando No es por otra cosa Pero Si pero es verdad Que podíamos dejar aquí Todas las alforjas Que tenemos Eso si te doy la razón Porque A ver Tengo aquí algunas Igual que trofeos De hecho tengo trofeos Aquí repetidos Que también se podían vender Pero bueno Es que soy un diógenes Es que soy un diógenes Como no me hace Lo que digo Como no me hace falta Tampoco la pasta ¿Sabes? Pues mira Las voy a dejar Las voy a dejar Las voy a dejar Voy a dejar todo aquí Y ya veremos Si los vendo O qué narices A ver Pues si algún día Nos hace falta la pasta Venimos al hijo Empezamos a coger cosas No, 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 no Quiero dejar cosas ¿Cuánto te da? Ah, vale Lo que me habías dicho Sí Es que tengo un poco En estos juegos No sé si a vosotros Os pasa Tengo un poco Síndrome de diógenes O sea Es como que no vendo A ver, vendo cosas Pero me quedo muchas También, ¿sabes? Me pasan todos los juegos Estos de recoger ítems Y Una locura No sé si a vosotros También tenéis ese defecto Yo lo tengo Yo lo tengo Os lo digo Vale Ponte de cartón ¿Cierto? Bueno, lo digo a Brostor Porque Brostor Creo que no está por ahí Y también lo digo A todo el que quiera En el tablón de abajo Tenéis el enlace Al Discord, ¿vale? Discord de los onerraquianos Por si os interesa Uniros también Ahí estamos de chachara Todos los días Si os interesa Fuera de directos También hablar Con los onerraquianos Y tal Pues ahí está Vale Siempre Tengo el cobre tan lleno Que va lentísimo ¿Ves? Menos mal Me quedo más tranquilo Que no soy el único Que tiene ese problema No sé si en PC Se ralentiza Pues, hombre Dependerá el PC Imagino No, a mí no se me ralentiza Y mira que tengo cosas Vamos a vender a estos Cosas Este es el armero El armero mueso Este tiene más pasta Los armeros suelen tener más pasta Vale Te voy a vender esto Y armaduras Quizá el otro me dé más dinero ¿No? El herrero No puedo hablar ¿Por qué con este herrero Unas veces puedo hablar Y otras Y otras no No lo entiendo Bueno, pues nada Te las vendo a ti Ya Aunque me des algo Menos de dinero Están Emilio Tengo Las especificaciones Del PC Las tengo también En el tablón de abajo En Twitch En todos los tablones Informativos Ahí también tenéis Las especificaciones Del PC Por si os interesa A ver Todo esto hay que venderlo Taca 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 Y taca Uy, que ligereza De peso Por favor Y qué cantidad De oreo Vale Vale, gente Pues Como digo Que no quería hacer el directo Muy largo Y ya me he entretenido Un poco más de la cuenta Así que le voy a dar a guardar Porque como digo Me quiero ir ahora Un ratito Así que le voy a dar a guardar Gente Y aquí lo vamos a dejar En la forja de Ardeskelic El próximo día Tenemos que ir a la isla Donde está el laboratorio De Avala Que parece que algo trama O algo No nos dice Del todo Así que Bueno, pues iremos a investigar A ese laboratorio A ver qué pasa Bueno, no sé si iremos Al laboratorio Lo iré pensando O también me lo podéis ir diciendo Pues en los comentarios Del vídeo de Youtube O por Discord O lo que queráis No sé si iremos Seguiremos Buscando el laboratorio O vayamos a por alguna armadura Como la del lobo O alguna cosa Y quizá Yo creo que seguiremos Con la principal Yo creo que sí que seguiremos Con la principal Pero bueno También me decís vuestra opinión Que ya sabéis que Siempre también la tengo en cuenta Y nada gente Que aquí lo vamos a dejar Aquí Hemos avanzado un poquito Con la historia No han pasado gran cosa Realmente no Tampoco han pasado muchas cosas En esta parte De la principal Que hemos hecho Pero bueno Ya estamos en las esquelas Con las hechiceras Aparte de lo de Fringilla Vigo que la hemos liberado Y tal Yo creo que ha sido Así lo más reseñable Pero bueno Poco a poco Lo que te pide el cuerpo Y por ahí siempre me dice lo mismo O sea Pues nada gente Aquí lo vamos a dejar Como siempre espero que El capítulo os haya gustado Si os ha sido Al like Compartir en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos Al canal Muchísimas gracias A todos los que os habéis Pasado por el directo Muchísimas gracias A todos los que lo habéis Indiquerido Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente directo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao